La bandeja paisa es un plato típico de la región antioqueña aquí en Colombia y hoy me van a acompañar a preparar esta delicia a mi estilo desde la noche anterior dejé media libre de frijol en remojo pues hoy no quiero pelear con esta olla y enseguida le agregamos una taza de agua, no mucho para que el frijol no nos vaya a quedar aguado un platanito de arroz de picado, media zanahoria, un tomate, unas ramitas de cilantro, un diente de ajo un pedacito de pimentón, salecita al gusto por último le vamos a agregar carne para desnechar porque esta la vamos a necesitar para más adelante tapamos y ya vamos a cocinar por 30 minutos en un sartén engrasadito vamos a colocar chorizos de nuestra preferencia y según la cantidad de platos que vaya a preparar, yo voy a preparar 4 ya vamos a hacer a fuego lento hasta que queden así bien doraditos para este platillo es súper importante colocarle arroz blanco y por supuesto la arepita, no puede faltar les cuento que no conseguí de las otras arepas que son 100% maíz entonces a último momento me tocó improvisar y hacerlas con promasa también necesitamos unos buenos pedazos de chicharrón en este caso en lo personal a mí me gustan así carnuditos a la cual le vamos a agregar solo salecita al gusto y ya vamos a freír que nos queden así doraditos en una paila agregamos una cucharada del aceitico de los chorizos cebollín, media cabezona, pimentón, una pizca de cúrcuma media cucharadita de mague desmenuzado salecita al gusto y ya vamos a freír les cuento mis amores que estos frijoles ya están en su punto así que los vamos a bajar y le retiramos la tapa enseguida vamos a agarrar la carne y la llevamos a un platico se acuerdan de la zanahoria, el tomate, el acebol, el acilante y el ajo que le echamos vamos a sacarlo y lo agregamos en la licuadora junto con un poquito de ese mismo caldito y ya vamos a licuar ay mis amores que pena con ustedes pero la cebolla se me estaba quemando un poquitico por un descuido le agregamos tomate y la carne como ya está fría la desmenchamos de este caldito le agregamos un poquitico al guisito y agregamos el licuado en los frijoles miren pues tomamos un poco del guisito y se lo agregamos a los frijoles para que queden buen sabor la cebolla queda un poquito quemadita pero eso queda buen sabor cilantro al gusto y dejamos cocinar por 15 minutos a huevo medio que especen un poquito la carne se la agregamos al guisito y cocinamos por 2 minutos y listo y por último mis amores necesitamos una bandeja miren pues como esta ya que son hartas cositas para emplatar y para una mejor presentación y pues la verdadera bandeja paisa va así en esta presentación así que empezamos a servir carnita, arrocito, aguacatito, wow este chicharrón se ve delicioso tranquilo no le he metido el diente, frijolitos miren quedaron espesitos por supuesto el chorizo, la arepita y el huevito, ah por último se me olvidan las tajadas maduras y tú ya probaste la bandeja paisa o te gustaría probarla un día déjamelo saber aquí en los comentarios muchas gracias por ver este video y que Dios me los bendiga, chao